Haz gárgaras con este simple ingrediente y verás qué pasa a sus dientes. Cada vez más gente recurre a remedios naturales y trucos caseros para tratar enfermedades o dolencias, incluso muchos de estos productos se utilizan como productos de limpieza o cosméticos. Y este es el caso del versátil vinagre de manzana, que cuenta con múltiples usos para la vida cotidiana. Y uno de esos usos tiene que ver con la limpieza de los dientes, ya que en este caso el vinagre de manzana cumple varias funciones. ¿No te gustaría tener una sonrisa luminosa y radiante? Claro que sí, porque un cepillado deficiente, el cigarrillo y el café, habitualmente son los responsables de que nuestros dientes vayan adquiriendo con el paso del tiempo, un color amarillento opaco que termina siendo muy desagradable y nos obliga a ocultar la sonrisa. Utilizar vinagre de manzana para blanquear los dientes puede ser muy efectivo si te mantienes constante en la limpieza. ¿Cómo utilizarlo? En un vaso con agua diluye una cucharada de vinagre de manzana y mezclalos. Toma un sorbo y realiza gárgaras con la mezcla. Luego, pasa el cepillo para remover y eliminar impurezas y enjuaga. Cepilla normalmente con tu dentífrico habitual. ¿Consejos? Nunca utilices el vinagre puro porque la acidez puede pulir el esmalte de tus dientes. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.